Buenas tardes a todos y a todos y hoy que es la octava de Pascua y el día de la misericordia no me quiero olvidar de todos también. Bienvenidos a la izquierda política, a la extrema izquierda política que hay en España. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano Forte por parte de Madre y hoy estoy con don Carlos Villaescusa. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes a todos y a todos. Digo todos, todos y todos para recordar que, insisto además en eso, para recordar que para que haya política tiene que haber dos. Si hay dos, hay política y si hay uno, hay policía. En el franquismo, en el interior había policía, no había política. Política podía haber en el exterior. Ahora, recientemente ahí en el CEU hicieron unas charlas, una ponencia sobre la agonía del cristianismo, invitaron a don Dalmacio Negro Pabón, que es un repúblico y un abstencionario como nosotros, y no pudo asistir. Pero estaba el profesor Eugenio Marín hablando con Miguel Ángel Quintana Paz sobre la ponencia, el progresismo como la ideología del suicidio de Europa. Y el profesor Eugenio Marín, que es un auténtico subversivo social, decía que los gobernantes que dicen todos, todas y todes son unos futurólogos. Unos futurólogos porque quieren construir el futuro con las palabras. Eso es lo que él decía. Bueno, es una forma de decirlo, sublimar lo vil, ¿no? Porque otra forma sería llamarlo brujos, nigromantes, hechiceros o neófitos en los artes oscuros. Eso sería también otra manera de decirlo. Pero lo importante aquí es tener claro que la libertad política exige eso. Que haya dos personas. Uno que dice todos, todas y todos en el gobierno y otro que le encare y dice todos, todos y todos. Si uno es futurista, el otro será pasadista. Dice, pero yo soy pasadista porque no quiero tu futuro. Si el futurista te dice, tú te quieres paralizar, esclerotizarte y morir y de tú me quieres abismar. Esto es la clave. Esta es la cuestión. Entonces, cualquier subversivo social como es el profesor Eugenio Marín. Que, por ejemplo, ahora esto le encantaría a los libres pensadores, si queda alguno. Que se plantea la dialéctica. Si el hombre viene a Adán y Eva, parecería ridículo que viene del mono y el profesor Eugenio Marín. No, que viene del pájaro. Dice, ¿cómo que viene del pájaro? Sí, porque los monos son cuadrúpedos y los pájaros son bípedos. Dice, bueno, pero es que por evolución se pusieron de pie. Dice, no. Si se pusieron de pie, sería una evolución tontaina porque al ponerse de pie, al ponerse de pie, desencadena la primer causa de mortalidad entre las féminas, que es el parto. Entonces, un subversivo, que pongo esto que es lo menos subversivo de todas las cosas que dice, un subversivo social no puede hacer nada sin el pensamiento político de don Antonio García Trevijano. Se queda todo su pensamiento en la sociedad, en una sociedad civil y muere, por llamar sociedad civil algo, porque no hay una sociedad política que mendie entre el Estado y la Nación. Eso es lo que quiere el movimiento ciudadano para la República Constitucional. Por eso es extrema izquierda. Meter la libertad en el orden social para que haya una sociedad política mediadora entre lo que se diga, entre los intereses de la Nación y el Estado. Miguel Ángel Quintana Paz es menos subversivo, claro. Menos subversivo porque ahora habla de consensos. ¿Qué pasa? Es Quintana Paz, para que no lo conozcáis, es el pensador de las derechas sociales. A mí me es muy simpático y me gusta, pero habla de consensos. Eso es antiaristotélico. Todo va antes que las partes. Es el consenso político el que sustenta todos los demás consensos. Ataca el consenso político y entonces los consensos otros que ahí se van. Es decir, no es las libertades, para decirlo en nuestros términos, no es las libertades civiles las que fundamentan o constituyen o conforman la libertad política. Es la libertad política la fundadora y fundante de las libertades civiles. Lo que nos distingue el movimiento ciudadano de la República Constitucional con respecto a todo el mundo, contra los más inteligentes, los más leídos, los más estudiados, los más cultos, los más eruditos, es que nosotros decimos que hay una causa política en lo que está pasando. En el todos, todas y todes hay una causa política. Sí, que hay una loca en el gobierno. Sí, está como un cencerro. Sí, pero las estructuras políticas son completamente ajenas a la sociedad civil y lo que lleva una loca al poder para que esa loca se crea que puede estar luchando por la discriminación histórica hacia los todes que no existen nunca ni van a existir nunca jamás. Entonces eso es. ¿Por qué se trae la izquierda política? Porque decimos que hay una causa política. Que sí que escuchamos las causas sociales. Que la sociología estadounidense es maravillosa. Pero aquí es la causa política la que lo determina todo porque están consensuadas las oligarquías. En el Estado. Y ahora vamos a pasar de las noticias. Vamos a pasar a hablar de las noticias después de esta presentación. Es que don Carlos Villacruza estudió con Jesús Huerta de Soto. Entonces quiere que le hable de una noticia económica porque le gusta. Que es del mundo de ayer. Que dice, Feijó ofrece a Sánchez un plan de país y las siglas del PP. Esto está a cuatro columnas en la portada. Debajo dice, el líder popular le remite medio centenar de propuestas y lo reta. Lo reta a pactar. Ningún otro asunto es más urgente. Y voy a decir en las páginas interiores. Dice, ¿qué es el plan de país? Pues en la página 14 dice que es 41 páginas en las que se apuesta por bajar los impuestos entre 7.500 y 10.000 millones por agilizar los fondos europeos, para reducir el gasto público, por implementar reformas económicas estructurales a medio plazo. ¿Qué te parece el plan de país? De Feijó. Yo creo que esto me suena que lo decía Trevijano, que el tío acentúa la llana. Y yo cada vez que lo leo pienso, pero España se acentúa, fíjate el daño que hacen estos chicarabís. Como decía Trevijano, esas flores tan bonitas. Lo que la historia ha hecho común, las reglas de acentuación, Feijó. Ya digo, pero caña se acentúa, empieza a pensar en llanas por culpa de este chicarabís, que por no respetar, no respetan ni las reglas de acentuación. Imagínate que no tiene más calaña que el Partido Popular. Bueno, don Carlos, ¿qué piensas de esto? Bueno, el tema económico voy a ser breve y escueto, porque lo único que no hay mucha repercusión de otra noticia que está en el trasfondo, que es que el Banco Central Europeo ya ha hecho su voluntad de dejar de comprar en julio la deuda de los países soberanos. Y entonces, ¿a quién más le va a afectar? A España. Entonces, esto es como la antesala de poner un poco el parche y verlas venir, de que va a haber un problema grave para poder mantener todo el sistema social, que no es solamente del Partido Socialista, porque es que la deuda que tenemos, que el 60% de la deuda pública total, se ha contraído durante los diez últimos años. O sea, ya ha pasado en el 2008, ¿no? Y no solamente es cosa del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista, es cosa también del Partido Popular. Ahora viene el Partido Popular como para decir, vamos a hacer una especie como de consenso también, ¿no? O de una especie o incluso si le dijeran de pactar como un gobierno de concentración o algo, pues no es ninguna locura. El tiempo dirá si es verdad o no lo que estoy comentando, porque cuando venga el Partido Popular a gobernar va a tener serias dificultades para sacar adelante todos estos derechos que se han consolidado como derechos sociales. Y bueno, pues entonces en este marco de esta noticia lo que vemos es que, ya hablando en términos netamente políticos, es que está diciendo Feijóo, lo que dice es que lo dice el titular, envía su plan económico a Sánchez sin las siglas del PP, que es lo que realmente interesa para el análisis político. Dice, en palabras actuales, ningún otro asunto es tan urgente para trabajar juntos, pero ¿por qué dice que lo manda sin las siglas del PP? Entonces, dentro de la noticia dice que ese afán de trascender a las siglas del PP ha sido una constante de Alberto Núñez Feijóo en los últimos años. De hecho, en las dos últimas elecciones autonómicas gallegas ha reducido a la mínima expresión la presencia de su partido en sus carteles electorales. Y en su equipo asegura que en esta nueva etapa nacional también quiere trascender el PP por convicción y para llegar a una bolsa enorme de votantes socialdemócratas, desencantados con el PSOE. De hecho, según la última encuesta de Sigma II para este diario, Feijóo ya le habría robado 400.000 electores a Sánchez. Entonces, el caso que estamos hablando, bueno, aparte de que aquí no se va a dar como en las elecciones francesas, que han desaparecido los dos partidos tradicionales, que son los republicanos y el Partido Socialista, y que han sido los grandes perdedores. Entonces, los partidos tradicionales de ese sistema de partidos en Francia, durante todo este tiempo, han dejado de existir. Prácticamente, bueno, tienen una representación mínima representativa. ¿Y qué pasa? Que es como si aquí dijéramos que de repente, pues ya nadie votara al PP o al PSOE en las próximas elecciones. Pero eso aquí no va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí está la tradición del pacto, que luego lo vamos a ver más tranquilamente en la próxima noticia. Pero sin pasar todavía al tema este del pacto, vemos que realmente, ¿por qué quiere hacerse realmente el PP con el votante del PSOE? Porque así es como realmente triunfa el PSOE. El PSOE sigue triunfando realmente, aunque gobierne el PP, sea con mayoría, sea con pacto. Porque realmente el PP ha hecho valores suyos los valores de la socialdemocracia, que es lo que introdujo en España el PSOE. Y por tanto, pues ya no quiere renunciar a sus siglas del PP. Y por tanto, es un triunfo posteriori del propio PSOE. Porque muerto el PSOE, viva la socialdemocracia del PP. Entonces, ¿qué significa? Que no hay rigor ni virtud en ningún estado de partido. Hay unos pactos y son alianzas artificiales, sin respetar tampoco por los programas electorales. Ya sabemos que lo que va a pasar con el pacto es la tradición al elector. El propio pacto con sus votantes. Y bueno, eso es, al principio, lo que querría comentar. Bueno, yo, por decirte, a mí, Fijo, este es un dinosaurio extinto que no se entera de nada. Yo me cuesta creer que vaya a presentarse a las elecciones con Alberto Núñez Fijo, después del parricidio que ha hecho la Isabel Díaz Ayuso, que además ha impuesto la ley de sospechosos ahí en el PP, porque como Isabel Díaz Ayuso, con la mafia del PP de Madrid, diga que Fijo también quiso echarla o algo así, pues se lo carga. Pero de él lo que diré es que es más saurio todavía que Podemos y que Vox, que intenta salvar el consenso de 78, porque los experimentos económicos para el Partido Popular y los experimentos sociales para el Partido Socialista. Y eso de la socialdemocracia derecha, eso es una enfermedad mental. Hay que ser tonto para ser socialdemócrata derecha, pero si la socialdemocracia no es la ideología donde coyundan todas, es una ideología para ricos y para pobres, pues sí. Su gracia es que es la que tiene que ser dilapidadora. ¡Ande va! Con una socialdemocracia que tiene recortes. ¿Pero quién va a ser socialdemócrata con recortes? ¿Pero quién quiere serlo? Dime una cosa, ¿recortes para quién? ¿Para los pobres o para los ricos? Pero es que es absurdo. Es que este hombre es tan tonto que no sé de dónde lo sacan. ¿Y quiere ganarle al Partido Socialista por dónde? ¿Por la derecha? Pues a mí me parece de verdad un chicarabís, una vergüenza, un tío que no se entera nada de lo que está pasando en ningún sitio y que se ha quedado en el 78. Pero que hay muchos que son ultra-78istas. Pero es que es una cosa de libro. Esto sí que es un conservador. Dice, venga, la economía la llevo yo y haz con las personas y tú haces con la sociedad lo que quieras. El movimiento institucional de la República Institucional es un movimiento de cobayas. Somos abstencionarios y decimos, ojo, están experimentando con nosotros. Yo estoy aquí contigo. Soy una cobaya, igual que tú. Pero te digo, están experimentando. Yo no estoy con el científico loco que hace los experimentos con la patria, con las familias, con las seres humanos, con la economía. No, no, nosotros estamos aquí. Nosotros no votamos y vamos a sufrir las mismas consecuencias desastrosas de lo que hace el acoyundo ominosa del 78 que vosotros. Pero no aplaudo. No sonrío. Chicos, cada vez que hay unas elecciones y los veo sonreír, digo, pero que hay gente más depravada y más degenerada y más frívola. Pero ¿cómo una persona puede llegar a gobernar una nación o gestionar un Estado con un billón y pico de deuda y sonreír? Si eso hay que estar chalao, chalao para hacerlo. Pasamos a otra. Pasamos a otra. ¿O quieres decir algo más? Bueno, hoy esta es del mundo. Del mundo de hoy. No del mundo de ayer, del domingo. Está a cuatro columnas en la portada. Es un resultado sobre la encuesta de Andalucía. Moreno, que es presidente del PP de la Comunidad Autónoma de Andalucía, está también a cuatro columnas en la portada. Moreno ve cómo la pujanza de Vox dificulta que gobierne solo. El nuevo hundimiento de Ciudadanos acerca la llave de la gobernabilidad a Vox, que no solo crece a costa del partido de Juan Marín, sino que come terreno el PP. ¿Quieres decir algo de esto? Porque yo lo hemos puesto por... Porque precisamente ahí estamos hablando de que precisamente cuando ya estamos viendo las elecciones que acaban de salir, que en Francia parece que va a ganar Macron, pero hay una segunda vuelta y que hay una democracia. Aquí ya se está... En el mismo periódico te das cuenta de que en España no hay democracia. ¿Por qué hay que pactar? Porque en España no hay democracia. Porque las democracias no pactan. Los españoles tienen que entender de una vez una democracia no necesita pactos de gobierno ninguno. Porque la democracia funciona exclusivamente con mayoría absoluta. Donde no hay mayoría absoluta, no hay democracias. Y necesitan los pactos. Claro, porque hay oligarquías. Pero allí donde hay una democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Y es que aquí se puede decir que no puede ser de otra manera. Entonces, a primera vuelta, no. A segunda vuelta. Sufragio electoral, a doble vuelta, que elige a personas. No a partidos. El partido puede representar a quien le dé la gana. Pero el que esté en una circunscripción, está en una circunscripción, entonces, pues, una persona... Y un voto. O sea, quiere decirse... El partido puede presentar a quien él quiera. Pero resulta que tiene que haber una circunscripción total de toda la nación que vota al diputado de ese distrito. A la persona que está presentada por el partido. Eso estamos hablando de lo que es la representación en el legislativo. Pero de manera de que hayan solamente dos personas en una segunda vuelta, porque se han eliminado anteriormente todos los participantes, que no, por así decirse, pues no han sido los que mejores han quedado. Entonces, para que no se dé la paradoja de Arro, tiene que ver a la fuerza solamente dos candidatos. Y entonces, bueno, pues, eso fue Charles de Gaulle, ¿no? El que lo cambió. El sistema de una segunda... Perdón, el que cambió la segunda y la tercera república. Y, bueno, pues, en Inglaterra... El problema que hay es que votan... Hay un voto que se pierde, en el caso de porque no hay mayoría absoluta, entonces, pues, hay mayoría simple, no estaría representado el que no ha votado, al que ha ganado. Y, bueno, pero... Básicamente, bueno, pues... Podemos hablar que el pacto es contrario a la democracia. ¿Y por qué el pacto, decimos, por qué el pacto es contrario a la democracia? Pues porque tiene que ser una transacción. Y eso lo saben bien los abogados. ¿Qué es una transacción? Para renunciar a algo esencial. A algo fundamental. Para evitar y poner... Para evitar un peligro, un pleito, ¿no? Y entonces, eso es un pacto de transacción. ¿Y qué es lo que hacen los partidos para gobernar? Pues transigir. Yo renuncio a esto. Tú renuncias a esto. Y nos encontramos en un pacto. ¿Y a qué es a lo que renuncia cada uno? Pues renuncian precisamente a lo que les define como tal. A lo propio. Algo singular. A él mismo. Entonces, a eso es a lo que renuncian. Y si no, no pueden pactar. ¿Cómo va a pactar el partido, por ejemplo, el Partido Comunista con nadie si no renuncia, por ejemplo, al comunismo? O imposible. Es imposible. O ¿cómo es posible concibir un pacto donde el que pacta no renuncia al principio que lo identifica como partido único y distinto de todos los demás? No podría pactar. Entonces, tiene procesosamente que pactar, renunciar a lo que le define como único. Por ejemplo, Bosch. Bosch ahora pacta. Deja de ser Bosch. Será otra cosa. Pacta Abascal. Será otra cosa. Ya no es Abascal. Y lo mismo con Podemos. Y el PSOE. El PSOE es otra cosa. El PSOE pacte. Que pacte sigue siendo lo que no ha sido nunca, la nada. Entonces, que es el ejemplo de la socialdemocracia. Que es lo que quiere ahora el PP. Que es lo que acabamos de decir. Y entonces, pues, es renunciar a los valores que tienen. Y bueno. Es que el gobierno, gobernar es decidir. Y eso lo diremos mil veces. Entonces, claro, si tú pactas, entonces ya, cuando estás gobernando tú, es que realmente, cuando el gobierno mete la caña, es para resolver una cosa que no tiene ningún problema. Que el problema aquí, básicamente, más que, o sea, que lo del pacto, es sobre todo el consenso. Se ponen de acuerdo y el consenso funciona como el 18 de julio de 1936. Una vez que ya se ha consensuado, ya, ancha es Castilla. Así que, claro, nosotros lo que queremos, básicamente, es constitucionalizar al poder ejecutivo. Pero aquí lo que hay es una desconstitucionalización de las oligarquías que hacen de ejecutivo haciéndose pasar por legislativo. Es que son lobos con piel de cordero. Es que esto es muy importante entenderlo. Es que se presentan como legisladores y son ejecutores. ¿Por qué? Porque si fueran ejecutores, si fueran lobos que se hacen presentar como lobos, si fueran como Donando Tran, tienen menos poder que un lobo haciéndose pasar por cordero. A mí, por comentar esto, a mí lo que más me molesta es la llave de la gobernabilidad. Porque, claro, gobernabilidad, si en España no hay ningún problema de gobernabilidad, si los españoles son muy fáciles de gobernar, si lo sabe Don Antonio García Tribijano. Si es que la gobernabilidad ahora mismo está garantizada, tienen un problema de gubernamentalidad. Ese es el problema. El problema de gubernamentalidad, los ingleses resolvieron su problema de gubernamental con la dictadura de Oliverio Cromwell, que se lo explicó, claro, que viene el Parlamento y creó la dictadura. Pero aquí esto, que tanto dicen qué malo es Franco y si tan malo es Franco, ¿por qué le siguen? Y lo que hacen es continuar todo el franquismo y llevarlo más. Pero que es un problema de ellos, de gubernamentalidad, porque ellos lo que han instaurado es el desgobierno. El desgobierno de los bulios, que como decía Dalmacio, bueno, es una categoría política que se ha hecho por un administrativista español que tienen intención de desgobernar. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es? El problema es su mentalidad de gobierno, que es una mentalidad del gobernador. Sí, si hablamos de lo que pasó en el 78, para entender lo que pasa ahora, es que en el 78, la cínica estableció el desgobierno. decía Álvaro Dors que el Estado es la venganza de Grecia sobre Roma, ¿vale? Y los griegos estaban obsesionados por la ley de la anaciclosis, que la ley de la anaciclosis es igual, se cumple igual que la ley de hierro de las oligarquías. ¿Y qué dice la ley de la anaciclosis? Que si esta una monarquía degenera en una tiranía, que degenera, que todo degenera, todo lo que sale del vientre de una mujer muere. ¿Y qué es lo que hicieron para vencer a la anaciclosis? Con la cínica, porque es un saber, hay que ser cínico, es establecer la degeneración, el desgobierno. Es decir, nunca ha habido degeneración porque yo he establecido con la cínica el desgobierno. He establecido la corrupción como forma de gobierno. He establecido los cambalaches para gobernar. Para gobernar, yo cambalacheo. Eso es lo que han establecido. Entonces, claro, ellos dicen, hemos superado la anaciclosis Olivio, olvídate, los cínicos hemos superado. Y sin embargo, sigue degenerándose, ampliándose la degeneración. Cualitativamente es igual de degenerado el estado de partidos. En 1978 y en el 2022 lo único que pasa es que han ampliado el número de sinvergüenzas y de mangantes que hay. Se ha ampliado, ha crecido mucho, pero lo que es el origen que la corrupción como forma de gobierno. ¿Qué es esto? Si en el mismo momento que no haya mandanga para todos, se acaba la socialdemocracia y se acaba el estado de partidos. ¿Pero para qué gobiernan ellos? ¿Para ellos mismos? ¿Para su gobierno? Y luego, Claro, existirá el PSOE que le tira migajas a los demás y el PP que es tan tonto que a lo mejor pretenderá no tirar migajas privilegiándose ellos. Esto es lo que tenía que decir de esto, que en España repitiendo a Trevijano hay un problema de gubernamentalidad que estas personas son incapaces de ponerse un presidente que limite las oligarquías. Eso es lo que son incapaces, que ellos prefieren ser oligarquías desconstitucionalizadas, anticonstitucionales que tener un presidente ejecutivo que pueda tomar decisiones y poder limitar y poder intervenir en el momento que las fuerzas sociales se van. El presidente ejecutivo es el timonel pero es que puede entrar como un caballo en una cacharrería. Pero bueno, ¿quiere decir algo más de esta noticia? De los cambalaches y de todo eso. No, te afirmo lo que tú has comentado, que todo esto nos viene del año 78, que es una cobardía total de la oposición de los partidos clandestinos que prefirieron el sueldo del Estado que le pagara a la libertad. Pero es que realmente lo que tenemos ahora mismo es exactamente lo mismo. ¿Qué están preocupados ahora mismo los políticos? Básicamente de su sueldo y los puestos, los puestos que van a conseguir. Y por eso... El PSOE aporta, que lo he visto yo a Alfonso Guerra, además en la tele, bueno, en internet lo vi, las listas de partidos y se va a proporcionar. Y el Partido Popular, el Partido Popular, la alianza, el UCD, la derecha, por decirlo así, que aporta el Estado de la autonomía. Que sí, que había un problema de sedición y hace el café para todos, pero aporta la autonomía. Es decir, al sistema proporcional que niega la representación de cualquier interés material de la nación, de la sociedad civil en el Parlamento, lo articula con las autonomías. Si es que es una coyunta minosa entre oligarquías para beneficiarse entre ellas. Es impresionante. Yo te pongo la regla formal y yo te pongo la materia y la derecha. Bueno, y vamos a hablar por último, que por cierto hoy el país, la guerra en Europa, porque claro, de Zelensky, cuidado, de Zelensky no podemos hablar porque ojo con Zelensky, que a Zelensky tú le das armas, le coges y traes aquí a ucranianos y le das de comer, alojamiento, y Zelensky te escupe a la cara. Que Zelensky como es una víctima, vamos, este dice, dame armas, dame más. Se parecen a los pobres que hay ahora en la socialdemocracia y que vas por la calle y que le das un euro y te escupen o te piden cinco más. Esto es que va de arriba abajo. Las víctimas son terribles en todo el país hoy porque está en Francia, guerra en Europa, 1060 lo pone aquí en un lado. Indecisos e insumisos deciden el futuro de Francia y de Europa. El portal, la portada del país a cinco columnas en total, totalmente. Esto, lo primero que hay que decir es que nos dé envidia. Segunda vuelta a las elecciones presidenciales. No hace poco, ¿te acuerdas? Votaron tres veces y no llegaba a ningún acuerdo, ninguna coyunda ominosa entre ellos. Tuvieron que montar un y-guy con Pedro Sánchez que se fue para volver. que tú tienes que hacer la elección y que ellos pasten y aquí no, aquí. Una primera vuelta con la cabeza, el internacionalista de Macron y la nacionalista de la lesbena. El corazón, la primera vuelta con el corazón. Perdona, la primera vuelta con el corazón y luego ya la segunda vuelta con la cabeza. Exactamente eso. Yo quiero votar a Melenchón, yo quiero votar a los republicanos, Johnny, y la segunda que dice, venga ya, en lugar de que sean las oligarquías las que pasten, es el pueblo el que elige el gobierno. Esto lo tienen los estadounidenses, lo tienen los, aunque aquí ya sabemos que en Francia hay unos límites, pero que nosotros podemos mejorarlos, pero tienen los franceses, los tiene todo el mundo eligiendo y nosotros no podemos elegir, no podemos elegir al, no podemos elegir al presidente. Bueno, parece ser que ha ganado, que ha ganado ya, que se sabía que ha ganado Macron ya, con un 58% y un 40%. ¿Qué tienes que decir de esto? Bueno, esto en cuanto a las noticias que ya se sabía prácticamente y que todavía lo que era la, bueno, la extrema derecha como lo quieren llamar aquí en casi todos los medios, no puede ser extrema si ya se convierte en un partido de masas, todavía no se ha consolidado y ahora llegará el momento y bueno, nosotros para nuestro movimiento reiterar un poco que la democracia pues que es un sistema referente a la forma de gobierno y que porque es un partido, una persona, da igual que obtiene la mayoría absoluta para gobernar y si no tiene mayoría absoluta ya no es democracia porque la democracia divide los poderes y separa que son dos cuestiones diferentes la división procede de Lug y de Tosqueville y la separación anterior es de Montesquieu pero divide y separa y supongamos que hay un sistema electoral representativo perdón, que no sea representativo pues ya no es democracia a lo mejor no lo he comentado antes perfectamente no lo has dicho bien y que es un sistema en España por eso es imposible como tú has dicho con el sistema proporcional que haya democracia porque no representa al elector que es uno de los requisitos esenciales que son dos fundamentos uno, ser representativo y por eso se llama democracia representativa para distinguirle a todas las democracias fundamentalmente las populares las soviéticas las comunistas que no son representativas eran burocráticas del Estado y que era la primera condición que era representativa entonces no tienen esa cualidad todos los gobiernos del mundo cuyo sistema electoral es proporcional es el sistema de listas que se llama de partido donde votan las listas de partido no hay representación da igual que sea lista abierta o cerrada y si no hay representación el régimen no es representativo por lo tanto no puede ser democracia representativa y será lo que quiera dirán que es lo mejor del mundo porque pueda ser integrador de las masas en el Estado y lo que quiera pero ya tenemos bueno es lo que hemos comentado antes que en las noticias de prensa ya se están hablando de pactos luego pues no hay mayoría pues no no podemos hablar de democracia claro que en el Estado de partido claro queremos una democracia política y hay personas que hacen más hincapié hacen muy hincapié en que el parlamento es un falso parlamento porque suele ir parlamento cuando hay un sistema uninominal de elección por distritos con mayoría uninominal parece ser que a los liberales que hay en España no les importa que no haya parlamentarismo que vamos a hacer esto se llamaría una democracia parlamentaria podríamos hacer hincapié en esto pero también hay otros que lo que queremos es una democracia presidencialista que es lo que parece una herejía una democracia política es una democracia presidencialista además aquí en la hoja 4 del país hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque claro el Estado de partidos que hay vigente en Europa el presidencialismo de Francia es una isla y claro el que está con un cojo cuando si no cogea renquea y fíjate las cosas que dice dice Macron que quiere gobernar con un método con un método nuevo dice menos vertical más deliberativo y dice no hombre no eso ya lo decía también el otro el otro que no entiende lo que es la democracia política como era el presidente Obama el presidente de Estados Unidos no 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 si lo que nosotros queremos es un presidente claro si cuando el barco las fuerzas sociales empiezan a desinclinar el barco de una nación mete entonces es presidencialismo pero ay ay es que estoy rodeado de estados de partidos ahí donde todo se pacta donde todo se o sea que pactar lo que quiere decir es que donde todo se reparte pero escucha que Le Pen dice que quiere hacer un referéndum sobre la inmigración pero si pero si tú tienes un presidente constitucionalizado tú dices yo aquí no quiero que entre un musulmán más y tomo esta decisión y no entra ya que la fuerza sostiene las reacciones pero que ellos quieren un queremos lobo con cara de lobo porque el lobo con cara de lobo se le ve venir te puedes defender pero que es esto pero como un referéndum Le Pen pero tú que derecha eres que va a voto que vota que tontería es esa que está socialdemocracia hombre el tema está en que no hay aunque estamos defendiendo a Francia le falta un requisito primordial que es que a partir de 1947 las constituciones de los países vencidos en la guerra mundial convierten a los partidos en órganos estatales que realmente es de formación e integración de la voluntad política de la masa en el Estado entonces pues ahí no hay política nacional que realmente aunque haya si hay que estar el mecanismo de la segunda vuelta que un logro espectacular de De Gaulle en la quinta de la república pero que el hecho de que sea de que estén financiados por el Estado son órganos del Estado y la sociedad civil ahí lo que tú dices no participa para poder decir bueno que decidimos estamos de acuerdo en estos temas que son peliagudos y que realmente no no estaría no estaría la sociedad civil mientras que los partidos pues están financiados por el Estado deben estar financiados por las cuotas de sus afiliados ¿no? y eso es lo que si yo lo que estoy haciendo es la posibilidad que tiene ahí de elegir al presidente obviamente en hay la modernidad tiene una ética que es la ética que más odian los modernos que es el fin justifica los medios si solo si tienes éxito lógicamente si en Francia hubiera una sociedad civil la le pena esta Marine Le Pen no se podía presentar tres veces de hecho he visto antes de entrar una declaración dice que su derrota es un éxito y dice no no tú has perdido y como has perdido te vas es así de sencillo porque has perdido porque tú luchas lo que no puede ser es que las personas que luchan por los altos no pierdan es todo lo contrario sois los que realmente debéis perder porque sois los que más recompensas tienen pero esa 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 moral es la es de verdad que es la moral que tiembla la que tiembla la pena pierdes pues has perdido pues te vas y que venga otro Marine Le Pen no no pero es que Marine Le Pen se va a quedar ahí porque va a llegar siendo va a acabar siendo presidenta pues ya por por abandono antes de he leído también que dice que en el 2027 que Macron no se puede presentar llegará al cabo y todo se volverá pero una cosa que también ya y con eso termino porque ya se nos ha ido porque quería hablar de Macron de su historia porque me hace gracia porque tiene un libro de su biografía que se llama el traidor y la nada que es un título que me ha parecido me han dado ganas de comprarlo si tengo tiempo este verano Macron es el traidor y la nada y uno de sus formadores dice Macron encarna la nada pero lo más importante los partidos que yo no los voy a llamar tradicionalistas sino los partidos que han desaparecido el partido republicano el partido solidista francés han desaparecido porque porque en Francia hay un régimen presidencialista presidencialista personalista verticalista el presidente que tiene limitaciones que tiene que presentar el gobierno ese es el problema aquí no aquí todo el mundo sabe que no hay un régimen presidencialista aquí saben que el PSOE da miedo y manda romana que el PP manda romana pero manda romana pero como mafia calabresa que no es una broma que pasa es que no tienen oposición y aquí todo el mundo sabe que el que manda en Francia es Macron y si llegara a Le Pen manda a Le Pen porque se han muerto porque hay un presidencialismo que los partidos financieros de Estado sí pero al final a quien votas a Macron a quien votas a Le Pen pero aquí en las comunidades autónomas como todo el mundo sabe es que sale que el PP que el PSOE están mezclados completamente con la sociedad civil o sea de hecho la sociedad civil es lo que quiere el PSOE porque ya llegará el PP luego para darle el TDU y darle validez a las decisiones locas o calabresas que haga del PSOE entonces lo bueno que tiene el presidencialismo es ese cambio que se ha producido es por el presidencialismo es precisamente por eso porque aquí en España vos qué vas a ser vos qué vas a ser vos vas a ser un PP pero qué puede ser vos qué puede ser que no sea si tú no quieres lo quieres quieres realmente cambio todos los regímenes políticos que se han hecho esto ya no puede ser otra cosa hay que meter el presidencialismo hay que abrir un periodo de libertad constituyente hay que meter la libertad en el orden político pero esto no puede cambiar pero cómo va a cambiar pero cómo cómo va a pasar una cosa si tú en tu vida individual eres consciente de la poca la poca posibilidad de acción que tienes si estás en alguna acción en alguna situación te ves la limitada la posibilidad de acción intersubjetiva en la política es mucho más es todavía mucho más limitada las posibilidades que puedes hacer pero qué pasa que tú puedes meter el presidencialismo puedes hacer que realmente haya una vinculación entre lo que pasa en la nación y lo que hace el Estado que no sea un Estado de mafioso de loco que están metidos todos ahí los que estén destruyendo los que estén cancelando la nación española es que cuando la persona me dice es que en Princeton se ha puesto la ideología de la cancelación el país es cancelación de la historia española cancelación de la nación histórica española y puesto a lo que sea si tú lo has dicho la socialdemocracia no es española lo que no podemos ser los reyes de los oscuros los fanáticos de la verdad y que ahora de pronto aparezca una cosa que diga que la verdad y la mentira es la misma cosa que la belleza y la fealdad es la misma cosa que el bien y el mal es la misma cosa que lo justo y lo injusto eso es socialdemocracia alemana no es española entonces yo lo que no puedo ser es el príncipe de los rancios de los oscuros de los fanáticos de la verdad y ahora de pronto los príncipes nuevos de los que dicen que la tía buena y la gorda es la misma es la misma mujer pero pero ¿dónde vas? eso por terminar y porque quería hablar un poco de Macron de lo degenerado que es pero lo dejamos ya aquí que se no ha ido mucho el programa ¿Quiere añadir algo más Carlos Villacusa? No, nosotros estamos somos la parte laocrática la parte del pueblo que no acepta la humillación permanente de no ser nada de invadirlo hay una parte del pueblo valiente generosa que sin ejército sin seguridad ninguna la victoria está decidida a que el vencedor no triunfe y le hacen la vida imposible ¿cómo? cuando estamos nosotros nuestra guerrilla ahora mismo es intelectual es una guerrilla además que es de hegemonía cultural y pero así estamos nosotros ya estamos empezando con la guerrilla civil que es de esa manera pacífica siempre pero que revolucionaria que nunca que no haremos nunca la violencia pero claro que estamos dispuestos pues eso a luchar porque no hay Estado realmente es lo que en España estamos ahora mismo en un precipicio porque está ahogándose con el tema económico con lo que hemos empezado y y ya una vez que ha cogido el perdón Podemos el gobierno un tiempo que decía don Antonio que era bueno para que para destruir que destruya que van a destruir y se está viendo ¿no? lo que comentó bueno pues todo lo que implica todo esto entonces te lo voy a coronar y de nosotros somos piadosos piadosos con nuestros mayores y piadosos con nuestros menores piadosos con los que están ya que se van al otro mundo y piadosos con los que van a venir nosotros somos como Eneas pero no nos va a cantar nunca Virgilio pero no nos importa nuestra palabra también también no solo laocrático también tiene piadosos porque a fin de cuentas es la piedad entre otras posibilidades porque es muy difícil saber los motivos enteros del hombre pero sí también también me mueve el respeto a mis mayores y el cariño por los menores pues yo creo con eso con esto terminamos aquí pues hasta la próxima estimados repúblicos y